Sole, 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 Sole Ì ¿Qué venimos a hacer hoy día Marcelo? Además de comer como siempre ¿No? eso nomás ¿Ah! ya, comer nomás Sí. Hoy día venimos a conocer un lugar E'. Está así en pleno centro de Santiago Y aún así nunca le había puesto atención ¿Y sabés qué? Es bien llamativo Se llama la popular Yo lo vi, dije esto en sindicatos así como De campesinos, viste El puño arriba con la espiga Reforma agraria Claro que el contraste entre eso Y un alien con una pizza Era como extraño Pero creo que hay que probar los secretos de este lugar Tiene un tema de composición De neones, de lugares Está bien llamativo Así que le invitamos a que conozcan junto a nosotros La popular En un bajón piola Vamos Oye, me sorprendió la popular realmente No sabía lo que iba Y una sorpresa Nos hicieron ahí un cariñito Un regalito además Entonces Muy agradecidos de este espacio Que vinimos así de improviso Lo encontramos y entramos Sí, porque la gente es muy buena onda Ahí hablaron al tiro con el dueño Y todo Para ver qué se podía hacer Y sabés qué Somos privilegiados Sabés que le va a echar al tiro Un poco ¿A ti qué te gusta echarle a la pizza? Orégano en general ¿Te gusta echarle orégano? ¿Te gusta así? ¿También de orégano? Sí, sí, me gusta Un poquito más Sí, a mí el picantito me gusta Pero yo soy de aquí poquito Así como que no quiere la cosa Es interesante porque tiene longaniza de chillán Sí, esta se llama la longa La longa Tiene longa de chillán Tiene como ciboulet Y quesito Y quesito Y cebolla, ¿no? No es quesito Es quesito Ah, es queso Es quesito Este nos dijeron que no Nos íbamos a arrementir Que era lo mejor Sí Y estas Estas son como el clásico Espera, espera Pero no para así tan rabio Dale la atención Dale la atención Que merece Me impresioné Tiene un lomito ahumado Nos contaba Lomito ahumado Trae ese Es como un queso Como un ricota Como una burrata Trae un peto Un peto Un peto Un peto Pan de masa madre Y Los panes De verdad que no se van a arrepentir Jorge se encargó de registrar también La otra parte Que no estamos probando aquí directamente Aunque sí A través del pancito y todo Que tiene toda una parte Como de panadería Masas Ingredientes Materia prima Para poder Comprarla y llevarla a tu casa Y prepararte lo que quieras Claro De hecho En la entradita está separado Entre la gente que come aquí Y la gente que lleva Entonces probablemente Hay mucha gente que pasa Compra su pancito Se lo lleva a la casa Compra su pizza De hecho vi que tenían hasta como Pizas congeladas Para calentar en la casa Claro También tienen el trocito de pizza Tienen el pan de masa madre Tienen salsas de tomate Salsas de distintos estilos Así que pastelería Bollería Bollería Así que de verdad Está bien Bueno todavía no probamos A lo mejor es asqueroso Pero Hasta ahora Primera impresión Hasta ahora Primera impresión No hemos probado La comida Interesante porque Mezcla esto Como la longaniza de chillán Que algo tan particular Tan típico Como de una zona de chile Y que la mete En una pizza Que un poco Además tiene Una preparación De hecho Si te fijas en la masa No es la pizza Como de cadena Tiene una Como una lógica Mucho más De masa a la piedra Tipo italiana En sí misma Tiene razón Porque son Ingredientes novedosos Pero la preparación Muy tradicional No es la pizza gourmet Que le rebusca No Partimos por la pizza Entonces Ya partamos Por la piscita Salud A su salud Es longaniza de chillán Es Pero lo tengo que querer mucho Está orgánica Sí Realmente Mira ¿Qué tiene? Que la masa está muy rica Como que Está muy Como está doradita Por abajo A veces Pasa que Se queman mucho O no O quedan muy duras La masa a la piedra Siempre tiene la tentación De que Se les pase en el horno Y que Completamente dura Aquí está flexible Igual Es súper rico A veces Que es súper rico De textura Pero tiene como A veces Como un quemado Un sabor a quemado Un sabor a hollín Como hemos dicho En algún capítulo En cambio aquí Perfecta preparación Y la longaniza En sí Tiene un Como un balance rico En la pizza Como parecido Como el tocino Como la pizza Que tiene el tocino Sí Pero le da su toque Al ser una longa ¿Qué vamos a ver? Vamos con Bueno A avisar también Que tienen tecito Té negro Té verde Sí Con maqui este Y el verde No sé con qué No me acuerdo tampoco Pero está muy rico Además me gusta Que esté la opción Del tecito frío Porque estas comidas Que son cálidas Que a veces son pesadas Con la bebida O con la cerveza Como más pesado En cambio con esto De verdad como que Uno se va refrescando Y puede seguir probando Las comitas aquí Igual tenían opción De cerveza Como para la pizza De gente que le gusta La pizza con cerveza Y todo Tienen su propia De hecho también Su propia opción De Sí Como que parece De una marca Tamango Yo no la había visto nunca Tamango A auspícianos Tamango No sabemos quiénes son Tamango Uh la mejor cerveza Tamango Mejor que Que el mango Que el mango Y que la cerveza Y el tamarín claro Ya vamos con la siguiente ¿Sanguchita? ¿Sanguchita? Este dijo Que no nos íbamos a arrepentir Vamos a ver si tienen razón Esto Lomo Ya charapoba ¿Qué te... ¿Qué te pareció? De Rafael Nadal Oye ¿Qué te pareció? Mira Está rico el lomo Me gusta La acidez del quesito Es un poquito alta Me gusta Pero creo que la acidez Como que le da Un pic como Sí Está rico Pero como que Se le usa demasiado el queso Demasiado Como que se come un poquito El sabor del lomo Que es como más piola Y el pesto Le pega bien el lomo Pero no sé No me convence tanto el queso Sí Bueno a mí me pasa que además Yo no soy bueno Para el sándwich Con mucho queso Y este queso Como queso ricota Que claro Un queso más suavecito Pero tiene harto Entonces igual Como que te inunda De sabor Como ejemplo Me costó Como que se me llenó La boca con el queso Pero rico sí El lomito Me llamó la atención Sabes que uno de los puntos altos Es el pan El pan de masa madre No pero realmente El pan está muy rico A pesar de que está como remojado Por el queso Y lo que tiene adentro No se desarma No queda como esponjocito Y para mí El pesto O sea Le sube el nivel A cualquier cosa Hay que estudiar El fanático del pesto Es un muy buen pesto Ya Y ahora vamos con El plato estrella del lugar El recomendado El que La misma gente que ha dicho Esto es cortesía de la casa Porque queremos Que ustedes prueben Las longan No Las albóndigas De la abuela Hilda Las albóndigas De la abuela Hilda Vamos a ver quién No lo sé Anda tú vas a ver Pero al parecer Ha sido una albóndiga Que de rechupete Igual ustedes Por ejemplo Tengo una pregunta Marcelo ¿Tú comías ahí albóndigas antes? ¿En tu casa? ¿Tu mamá hacía albóndigas? Sí Pero En sopa En mi casa Se comía harto la albóndiga Como en cazuela Como en Ya Onda que se echa a cocer Con las papitas Las verduras Todo en la sopa En la cazuela Y entonces quedan como Como claritas Porque ya como cocidas Y eso Yo cuando era más chico No tomaba sopa Entonces el segundo El plato de fondo Era como arrocito Con papita Con ensalada Y la albóndiga Recién en Nueva York Cuando fui Probé por primera vez La albóndiga Como en salsa de tomate Con fideos Las meatballs Y sabéis que me encantaron Y ahora En una tercera versión Que como lo mismo Pero no con fideos Sino que con su pancito De masa madre Con su salsita Y su quesito Si he visto Por ejemplo Yo sé que en Europa Se come harto Por ejemplo En España La preparación de la albóndiga Como con tomate Como con pan Como acompañar De picadillo Ya Que no Claro No para No para la salsa Para los fideos Exactamente ¿Y tú? ¿Soy bueno para la albóndiga? Yo en general No he comido muchas albóndigas En mi vida ¿Nunca te he mandado Te he zampado una albóndiga? Creo que sí He comido alguna vez Pero nunca así como decir Ya me voy a comer Un albóndiga Estaba a comer Una albóndiga Estaba a comer De repente Estaba y te he Estaba a comer Una albóndiga Me crucé con una albóndiga Me atraganté Con una albóndiga Nunca así como Sabéis que me voy a comer Una albóndiga Claro Nunca he preparado Por ejemplo Tú preparas Una albóndiga No, nunca he preparado Una albóndiga A ver Peguemosle una cortadita Y probémoslo con el pancito Por supuesto A ver A ver A ver A ver A ver No, tampoco Es que me gusta la carne Entonces como una bolita de carne Está muy rica Y me gustó esta cosa Como de picar Así como para venir así Tomarse un cafecito O un juguito Claro Comérselo así como De tomar once Rico Sencillo Ningún sabor Que te desconozca El paladar Y así El hocico Estoy redundando Con lo de los hocicos Ningún sabor Que te desconozca El paladar de los hocicos Y el Y sabroso Tiene así como Un sabor casero Sí Porque son de la abuela Hilda Por eso Literalmente Señora Hilda Si Dios la tiene En su santo reino Dios me la cuide Y si no Bueno Que esté muy bien Que goce Bueno salud Pero No sabemos la situación De Doña Hilda Pero Doña Hilda Este donde esté La felicitamos Por su albóndiga Este de hecho Un salud Por Doña Hilda Y su albóndiga Me gustó mucho La experiencia ¿Sabes qué? Me gustó De verdad Me gustó Era un lugar Que no conocía Y que me presentó No solamente Comía muy rica Sino que tuvo Una experiencia Distinta De cómo están Las cosas Estética A nivel ¿Cómo se dice? Arquitectónico De sabores Hay un diseño Desde el plato de comida Hasta el espacio Donde estamos Pero como todo Muy pensado Desde el neón De aquí Como que contrasta Con el gris Como tipo fábrica Y el espacio Dentro de fábrica Como que hay un juego Muy interesante Entre esa como Como estética De lo popular Campesino Entre comillas El pan La tradición Y también Como este espacio Como industrial La empresa Y el Sí Tiene eso industrial Eso como Tiene toda una onda Muy industrial Pero a la vez Cercana Y moderna Con los neones Y comida De verdad Muy amigable Como muy Como que abrazan Sabores que abrazan Así como Y que bueno Que le podamos mostrar A la gente También distinto Oh espérate Se cayó eso Desembarco de Normandia Ya perdón Que se había cayó Un quitasol A la calle Chocaron un auto Un niño Salió volando En su coche Pero ya estamos De vuelta No te iba a decir Que O sea también Para distintos públicos Distintos gustos Distintos intereses Los pueden venir A conocer En un majompiola Sí Tratamos de Bucear en estos espacios Particulares Bonitos Que tienen una estética Y un sabor tradicional Hemos ido a lugares Así como La Vega Mercado Y ahora Un espacio Que trae Como una propuesta Nueva de panes Panes de masa madre Que son Que están tan de moda Ahora en algunos espacios Pero que al mismo tiempo Muchas veces No son tan ricos Y aquí realmente El pan La masa Todo está Muy rico Muy rico Además Nos confirmaron Que la abuela Hilda Está viva Sigue con nosotros Y es la preparación especial La de sus albóndigas Así que Los invitamos Que vengan a conocer La Popular Que prueban también Las albóndigas De la abuela Hilda De la abuela Hilda Y que nos sigan acompañando En un nuevo capítulo De un bajón piola Porque ¿Qué es comer? Si no Hacerle un homenaje A la abuela Y el sabor de la tradición Así es Nos vemos en otro capítulo De un bajón piola Que estén bien Chao